Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y vamos a jugar a Pokémon... La demo, es una demo, eh... A la demo de Pokémon Mundo Misterioso A ver si pongo el menú de la consola pues lo podéis ver Todo es Pokémon, ¿qué me pasa? Bueno, a ver, en realidad me compré la Switch por Pokémon, así que es normal que solo tenga Pokémon Así que vamos para allá No sé cuántos vídeos me durará esta demo, la verdad sé que es larga Y es posible que en una demo me ocupe más de un vídeo Pero bueno, hace mucho que no subo demos Las demos no suelen gustar mucho, pero bueno, de vez en cuando alguna pues no hace daño ¿En qué tema quieres jugar? En español, no podrá cambiarse una vez empezada la partida No hay problema, porque queremos jugar en español, no pasa nada ¿Tu progreso en el juego se irá guardando de forma automática? Es raro que ponga esto porque es una demo, ¿no? Hay demos que ni guardan el progreso Así que siempre te agradecer que se guarde la partida en algunas demos Creo, pero no estoy seguro De que el progreso que hagas en el juego, o sea, en la demo Lo puedes transferir después en el juego Y ahora sí que sale el logo Pokémon Mundo Misterioso Equipo de Rescate La demo Ah, vale No sabía que había un menú Pues vamos para allí Vamos a probar la partida nueva Ahí, había otro botón, no sé qué era Te doy la bienvenida Este es el portal de entrada al mundo de los Pokémon Pero antes de dejarte entrar, debo hacerte varias preguntas Quiero que respondas con sinceridad ¿Podemos empezar? De acuerdo, vamos allá Bueno, antes de empezar, decir que a mí los Mundo Misterioso me gustan bastante Y se supone que estas preguntas sirven para evaluar tu personalidad Y te escogen un Pokémon en el cual vas a tener que jugar durante toda la campaña Pero da igual el Pokémon que me salga Yo voy a escoger dos que son los que escogí en el Pokémon Mega Mundo Misterioso de 3DS Y les he cogido cariño, lo siento, son dos que ya les he cogido cariño como personajes Así que me da igual el Pokémon que me toque ¿Te ves a veces como una persona aburrida y demasiado prudente? A ver, no me considero una persona aburrida Pero sí prudente Pero bueno, vamos a poner que no Porque yo creo que tira más el no que el sí ¿Le pones al mal tiempo buena cara? Lo intento, lo intento Así que sí, vamos a decir que sí Hay que decir que cada vez que juegas las preguntas varían un poco Es decir, supongo que el juego tiene una lista de preguntas Y saldrán aleatorias, no lo sé, pero no salen siempre las mismas Alguien te tiende la mano desde dentro del retrete Joder, yo me asusto, yo salto y me voy ¿Qué haces? Gritar y huir, bueno, gritar no sé Darle la mía, ni flipando, le doy yo la mano A la hora que sale de dentro del retrete Es que qué situación más extraña O sea, o cerrar la tapa o gritar y huir Es que yo no sé mucho de gritar A lo mejor grito del susto Pero no me voy en plan ¡Ah! Yo no, pero bueno, vamos a poner el gritar y huir Vamos a poner el gritar y huir Es que es una situación un tanto rara, pero bueno Vas a hacer puenting por primera vez Por si alguien no sabe lo que es Supongo que sí, pero bueno Por si alguien no sabe lo explico Es eso de que te tiras de un puente con una cuerda Y ya está, básicamente es eso No hay nada más Estás ahí en el aire suspendido por una cuerda y ya está Como te da miedo Pruebas primero a lanzar un muñeco Y se parte la cuerda ¿Te atreves a saltar de todas formas? A ver, pero si se parte la cuerda Muy seguro no, eh No, 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 no O sea Hombre, si se parte la cuerda Por un muñeco O sea, o es un muñeco que pesa mucho O no sé Yo no me tiro, vamos De luego ¿Te gustan las bromas? Eh, sí y no Las pesadas, no ¿Me gustan las bromas? Pues normal Voy a poner que sí Un extranjero empieza a hablarte Pero no entiendes ni papa ¿Qué le dices? Eh, ja, ja Muy bueno, sí Esto, ¿cómo dice? Pero a ver, pero si es un extranjero Digas lo que digas No te va a entender igual Bueno, yo Normalmente Si me hablan en otro idioma En plan inglés o francés Que son idiomas Que los tengo A ver, inglés más El francés lo tengo muy frío El francés se me da un poco mal Pero siempre intento entender A otra persona Para intentar ayudarle Porque si me hablan en ese idioma Es que necesitan algo Así que intento Decir algo como Esto ¿Cómo dice? Es fin de semana Y nadie quiere jugar contigo Bueno, es lo normal El día a día Me voy de escapada Vagueo un poco por ahí Nadie me quiere Buah Vagueo un poco por ahí Me voy de escapada Es mi fin de semana Y nadie quiere jugar contigo Es que yo los fines de semana Estoy en mi casa Y es que no lo entiendo Voy a poner Vagueo un poco por ahí Y ya está Empiezan las fiestas del pueblo ¿Te gustan? Ni de coña Es que no me gustan nada Las fiestas del pueblo ¿Quieres que tu personaje Sea chico o chica? Eh, chico ¿Y qué me saldrá? Me han salido preguntas Un tanto de De como De persona reservada Mira La silueta del fondo Son los Pokémon Que pueden aparecer Básicamente son Los iniciales Hasta Ruiz Zafiro Después Cubone Que no sé por qué Psyduck Machop Eevee Skitty Y Meowth Y creo que ya está Y el Riolu ¿No? En principio El Riolu no lo veo O el Riolu aquí no No, no Aquí solo salen Pokémon Hasta la tercera generación Creo ¿Eres una persona Con carácter Haces la tarea Con tesón Y sabes comer muy bien? ¿Y cómo Ha llegado a esa conclusión Con las respuestas Que he dado? Yo no lo entiendo Tienes una fuerza De voluntad Que te permite Hacer cosas difíciles Bueno, siempre Que sea en solitario Si es en compañía Es más complicado Pero puedes ser cabezota Hasta pelearte Con tus amigos No me suelo Pelear con nadie Yo es que soy una persona Que no me gustan las peleas Así que Si te enfadas Todo te parece mal Así que aprende A reírte Pero si me río Todo el día A ver Si soy una persona Muy Muy risueña Es que normalmente No me suelo enfadar Normalmente Alguien con tu carácter Puede ser A mi no me No me cuadran Las respuestas Que he dado Con lo que Con lo que me acaba de decir Es que no me cuadra Un Bulbasaur ¿Te identificas Con Bulbasaur? Es que un Bulbasaur Al ser veneno Es como una persona Tóxica No, no, no De igual Aunque he dicho antes Que me daba igual Lo que saliese Porque voy a usar A este Que es mi inicial Preferido de todos ¿Te identificas Con el Pokémon Moodkit? Si Es tranquilo Es tranquilo Es un Pokémon tranquilo Creo Ya casi acabamos Debemos elegir Compañero de tareas Elige un Pokémon Al que quieras De la siguiente lista ¿Qué Pokémon Quieres que te acompañe? Voy a usar el mismo Como he dicho antes Del mundo misterioso Del megamundo misterioso Que es el Sindacuil Que es un inicial Que también me encanta ¿Quieres que sea chico O chica? En el Megamundo misterioso Era chica Así que voy a ponerle chica ¿Quieres que te acompañes A un Sindacuil? Si ¿Qué apodo le das? Voy a ponerle el mismo Voy a poner Rin En referencia A la Vocaloid Después Lo tengo puesto por eso Y ya está Podría llamarle Miku también Pero no sé Aparte En megamundo misterioso Ya le puse Rin Y me he acostumbrado A ese nombre Me gusta Le he acabado cogiendo Mucho cariño A ese nombre Te parece bien Te acompañará Sindacuil Tú eres Moodkeep ¿Te parece bien? Eh... Sí Perfecto Ya está Sumerjámonos en el mundo De los Pokémon Vamos allá Voy a leer todos los diálogos Por si a alguien No le gusta Pues ya lo voy avisando De que voy a Voy a leer todos los diálogos ¿Dónde estoy? ¿Es esto un sueño? Siento una brisa agradable Escucho una voz en la distancia Me pregunto quién será Venga Por favor Despierta Vamos Despierta Por fin Has despertado Genial Uff Cuando sale entre paréntesis Creo que quiere decir Que está pensando ¿Dónde estoy? Habías perdido el conocimiento Me alegra ver Que has despertado Mi nombre es Rin Encantada de conocerte ¿Y quién eres tú? No me acuerdo Haberte visto antes Por aquí ¿Cómo? ¿Dices que eres un ser humano? Pues yo estoy segura De lo contrario A mí me parece Es un mudkit Es verdad Me he convertido En un mudkit Pero ¿Por qué? No sé Pero ¿Por qué? No recuerdo nada Esto es muy extraño ¿Tienes un nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Mi nombre? Lo recuerdo Me llamo No, a lo mejor A lo mejor No es lo que piensa Entre paréntesis Bueno, voy a poner Mi nick Como siempre pongo No sé por qué Mi nick Lo he acostumbrado O sea Me he acostumbrado En mi cabeza A escribirlo en minúscula No sé por qué Voy a poner el 66 Pero no lo voy a No lo voy a pronunciar Cuando lea los diálogos Como dicen Pokémon Escudo ¿Te parece bien Licker? Sí Sí Es que es mi nick De siempre Desde hace muchísimos años Ah ¿Te llamas Licker? Vale ¿Qué nombre más divertido? ¿Cómo que divertido? Por favor Auxilio Que alguien me ayude ¿Eh? ¿Quién grita por ahí? Mira, es un Butterfree hembra Hembra porque tiene Las dos alas inferiores La tiene ahí Un poco de color negro ¿Qué pasa? ¿Qué desgracia? Mi Caterpie se ha caído En una especie de caverna Mi pobre bebé ¿Cómo? Una grieta enorme Se abrió en el suelo Y Caterpie se cayó dentro Es demasiado joven Para salir de allí Por sus propios medios Cuando fui a ayudar A mi pequeño Unos Pokémon me atacaron ¿Cómo? ¿Te atacaron? ¿Otros Pokémon? Deben de estar furiosos Por culpa de esa grieta Seguro que es por eso Yo soy demasiado débil Para enfrentarme A sus Pokémon ¿Qué será de mi pequeñín? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué puedo hacer? Pobre de mí Esto no me gusta Tenemos que ayudarles Perdón Es que Me viene la vena interpretativa No sé si No sé si quedará bien La verdad Sinceramente ¿Eh? ¿Esto no será Un territorio misterioso? Sí, lo es Se responde el mismo Los territorios misteriosos Se llaman así Por un buen motivo Tanto el terreno Como los objetos Que te encuentras Cambian con cada visita Para avanzar Hay que hallar las escaleras Que llevan al siguiente piso Además Butterfree dijo Que los Pokémon Que nos encontramos aquí Intentarán atacarnos Así que habrá momentos En los que no quede más remedio Que combatir A por todas Leaker Inclina el stick Para caminar O si lo prefieres Usa los botones Sinceramente Para ir Arriba, abajo Izquierda y derecha Es mejor los botones Pero para ir en diagonal Es mejor el stick Así que Voy a ir cambiando A ver Bueno Supongo que Si no habéis jugado En ningún juego De este estilo Ahora habéis visto Todos los mundos misteriosos Empiezan igual En que tú eres En un humano Que te compites En un Pokémon Y Hay las mazmorras Que cada vez que juegas Son diferentes Con objetos diferentes Porque son diferentes Y tal Más o menos Todos los mundos misteriosos Son así Pulsa A Para ejecutar Un movimiento Pues pulso A Placaje Ah ya está Debitado Vale Seguimos por el camino Como veis El mapa Se va abriendo A medida que avanzamos Vale Atacamos Creo que hay una manera De seleccionar El movimiento Lo que pasa es que No me lo han enseñado Todavía Vale Se la ha cargado La Rin Porque he hecho mal El movimiento Es que a veces También hay una manera De poder Caminar En diagonal Más sencillo Más fácil Lo que pasa es que Hasta que no me lo expliquen No me acuerdo De los botones Vale Y siempre hay unas escaleras Donde O sea El juego va por pisos Las mazmorras Y las escaleras Pues sirven para ir al siguiente piso Arboleada chica Piso 2 Ah bueno Aquí es el tutorial Te enseña Más o menos Cómo va el mapa En amarillo Eres tú O sea El personaje que manejas En azul Son los objetos Que hay en blanco En blanco Las escaleras Bueno aparte de que están en blanco Tienen forma de escalera Así que tampoco Hay que perderse mucho Nuestro compañero O compañeros Porque puedes llevar más de uno Están en verde Y los enemigos Están en rojo Vale Debilitamos al gomple Atacado dos veces No sé por qué Esto es Es dinero Esto es Sí bueno Te lo explican ahora El dinero El dinero que se utiliza En este mundo Se llama Poké Aquí hay un acento en la Se llama Poké Puedes usarlo para comprar Todo tipo de artículos En las tiendas Pues ahí Hemos conseguido Poké Aquí hay otro objeto Esto es una valla aranja Puede ser Valla aranja Sí Esto es una valla aranja Si te la comes Recuperarás algunos PS Para comértela Pulsa X Y accede al menú Después abre el inventario Y selecciona el objeto Que quieres comer A ver Mira Usamos X Vamos a inventario Y desde aquí Podemos comer Las vallas Bueno X va a laranja Porque sale también En los juegos de Pokémon Normales Restablece PS Al comerla Y aumenta los PS Máximos Hasta salir del territorio Si los PS Máximos del Pokémon Son 100 o más Estos solo aumentarán Si conserva Todos sus PS En el momento de comérsela Bueno Es que no sé Si hace falta Profundizar tanto Es una demo Pero bueno Aquí tenemos Información del equipo Aquí podemos ver Las habilidades De cada uno Y por ejemplo Por ejemplo Mira Rin Tenemos la experiencia Que necesitamos Para el siguiente nivel Las estadísticas Bueno Lo normal De todos los Pokémon Y aquí Bueno Te sale la La definición De todos los movimientos Lógicamente No lo voy a mirar todo Seleccionar término Eso no sé lo que es Vale O sea Los que tienen Nombres Verdes Así que parece un link Le das a la receta Le das a la A Y te pone lo que es En ocasiones El Pokémon puede sufrir Alguna acción No Quemadura Rabia Radio solar Madre de Dios Hay un montón De cosas Talentos Movimientos Habilidades Objetos Tiempo Y estados de territorio Trampas Hay muchas cosas Después La habilidad Aumenta la potencia De los movimientos Tipo fuego Si al Pokémon Le quedan pocos PS Si como el juego De Pokémon normal En realidad Cuando jugué yo Al Megamundo Misterioso Va a ser un juego Spin-off Es decir Que no es de la saga principal Sigue muy fiel Al juego principal En muchas cosas Eso me gustó mucho Y aquí por ejemplo Te dice Creo que aquí puedes escoger Ahora puedo manejar No, no, no No puedo Aquí Si por ejemplo Pulso el Z L Y el A O el B X Y Puedo escoger El movimiento Que puedo utilizar Que voy a utilizar Lo que pasa es que No sé si hace falta Profundizar tanto En una demo De hecho lo puedes Configurar Por ejemplo Con la RIN Pones Activar o desactivar Aquí puedes activar Activar o desactivar Los movimientos De tus compañeros Que solo usarán Los que estén activados Pulsa A Para activar O desactivar Los movimientos Que quieras Aquí por ejemplo Si hacemos esto Ahora RIN Que lo usa La máquina O sea Juega sola No usará Ataque rápido Pero usará Los otros tres Esto dependiendo De que momentos Del juego Puede ir bien Y por ejemplo Asignar botones Pues es por ejemplo Si placaje En vez de la X Pues lo quiero En el A Por ejemplo Pero bueno Como ya os digo No hace falta Profundizar tanto En una demo El suelo Bueno Te explica Más o menos Lo que tienes En el suelo Por si hay algo Extra Echar un vistazo Pues Puedes moverte La cámara libremente A tu alrededor Por ejemplo No me deja bajar Me deja solo la sala Y ya está Es para ver No para ver la sala Y ya está Y La configuración Voy a activar La cuadrícula Que me gusta A mi jugar Con la cuadrícula Activada Vamos a A velocidad Rápido Para ir más rápido Objetos curativos Automáticos Esto nunca me ha gustado Esto Así que Guardar los cambios Sí Después está ahí Abandonar Guardar Estado del territorio Vale Significa que está Despejado Que hace buen tiempo Que los Esto Eso quiere decir Que los PS Se recuperan gradualmente Y de forma natural Al andar El radar Es decir Que hay radar En este territorio Se muestra la ubicación De todos los Pokémon En el piso Y escaneando Se muestra la ubicación De los objetos Repartidos por el piso O sea Las condiciones Que hay En esta mazmorra Lista de términos Es lo que hemos visto antes Y el cómo jugar Bueno Es A medida que vayamos Avanzando En el juego Ya nos saldrán Estas opciones Porque estamos Aún en el tutorial Cambiar estilo Del menú Ah mira Puedes cambiar El estilo del menú Nah bueno Voy a dejar así Que es como son Los mundos misteriosos A los que yo he jugado O a lo mejor Es como me gustaba Ese tipo Pulsa L Para activar El desplazamiento Automático Espérate Espérate Va muy rápido No me esperaba Que fuese tan rápido Claro es que lo he configurado Para que vaya rápido También es un poco Culpa mía La caja ahí Muy bien Bajamos El piso Después si por ejemplo Pones esto Mira Y puedes O sea Si pones El Que botón es este El ZL El ZL Si ZL Es que no me conozco Los botones de la Switch Los de arriba ZL y ZR Nos toca aprender Eh Pues aquí Puedos mirar Que movimiento hay En cada botón Y seleccionarlo Y ya lo visto Que eso no lo sabía Puedes asignar un objeto O sea Leía a la derecha Que se pueda Vale Estoy mirando hacia él Y quiero hacerle Por ejemplo Mira aquí te pone Ahora que estamos mirando Hacia el Sankern Te pone Que placaje es neutral Y bomba fango Pistola de agua Y bofetón lodo Es débil Porque hay una flecha Que está mirando hacia abajo Entonces vamos a hacer placaje Y falla Muy bien Perfecto Pero bueno Suerte que está Rin Ahí para ayudarme Es que Rin Que buena gente Mira en la habitación En la sala de la derecha Hay un montón de objetos Así que vamos para allí Equita A ver Voy a hacer Eh Avance automático Ay que me he equivocado El botón creo Atajos Que es No atajos Ver mapa Movimientos Ah Esto no lo sabía Vale voy a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Una vuelta Espérate 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 Vale vale Sigue sigue No 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 Déjame luchar un poco más Bueno luchar un poco más No luchar simplemente Están dando la vuelta Mira veis en el mapa Como o sea Esto es un juego por turnos Aunque parezca que no Esto es un juego por turnos Si fijáis en el mapa Están los dos enemigos Y solo avanzan Avanzan un cuadrado Cada vez que nosotros avanzamos Uno Hay pokémons Que por velocidad Avanzan Cada vez que nosotros avanzamos Uno Ellos avanzan Dos Pero eso es cosa de Eso es cosa de la velocidad De cada pokémon Cuando os cojo yo el movimiento Siempre falla Yo no lo entiendo Vale vamos a debilitar a ese Que no se que será Vale mira Y aquí Por ejemplo Estamos a una casilla de distancia ¿Veis el símbolo que hay A la derecha De bofetón lodo Bomba fango Y pistola de agua Eso quiere decir Que puede atacar A más de una casilla Dependiendo del movimiento Tiene una distancia U otra Por ejemplo Creo Porque no me acuerdo tanto Terremoto Hace como un efecto en área Pues aquí por ejemplo Pistola de agua Le llega Placaje no Pero pistola de agua Si que llega Y abajo a la izquierda Te sale Los estadísticas Del pokémon Que estás mirando Te pone Pidgey Tipo normal volador Y tiene la habilidad Tumbos Que bueno Supongo que es lo mismo En el pokémon normal Tumbos Creo que es Que cuando está paralizado Aumenta la La defensa O algo así No me acuerdo Cuando está paralizado No Cuando está confuso Que me he equivocado Cuando está confuso Aumenta algo No me acuerdo el que Venga La pistola de agua Atacamos de distancia Que de hecho Asquash De De Cyndaquil También ataca a distancia Ya no podemos ir Vamos Vayamos a hacer esas escaleras Vale Es muy útil El L Para ir rápido Bueno claro Tampoco quiero extenderme Mucho en este vídeo Si yo creo que ya Me estoy extendiendo Demasiado Guaaaa Mamá ¿Dónde estás? Hemos venido A rescatarte ¿Eh? Tu mamá Te está esperando Vamos a sacarte De aquí Yuppi Likera culminado Con gran maestría El rescate En el territorio Arboleda chica Chica se refiere a pequeña No No que sea Una arboleda chica Mi bebé está a salvo ¿Cómo podría corresponderos? No pasa nada señora Se le llama señor Nadie está tranquilo Con tantos temblores Y grietas Como esa Nos ha alegrado mucho Encontrar a su bebé Sin un rasguño Decidme al menos Vuestros nombres Por favor Yo me llamo Rin Y él es Likera Que ojos El Caterpie Una de las cosas Que me gustan más De los Pokémon Mundo Misterioso Son las imágenes De los Pokémon Cuando hablan Porque son Hay un montón Hay más de una Por Pokémon Y hay algunos Pokémon Claro Los Pokémon principales Tienen un mogollón De imágenes Y son Son como muy Expresivas No sé A mí me gustan mucho Es que mirar Los ojos Del Caterpie Es brutal ¡Cómo mola! Uy Me está mirando Con admiración Como le brillan Los ojillos Es un poco Embarazoso Pero tampoco Es que me disguste Me hace sentir Alguien especial Ayudar a Pokémon Que están en peligro Puede resultar interesante Muchas gracias Likeri Rin No Rin y Likeri Me equivoco Sé que no es mucho Pero me gustaría Que aceptaréis esto Como agradecimiento Has obtenido Una semillita Revivir Has obtenido Una valla Melok Has obtenido 500 Poké Muchas gracias Adiós Hasta luego Butterfree Hasta luego Muchas gracias Por tu ayuda Eres muy fuerte Me has impresionado Bueno ¿Qué piensas Hacer ahora? ¿Tienes planes? Oye Likeri Si no tienes Donde quedarte Vente conmigo Qué amabilidad Qué amabilidad Bien Aquí es Esta es la humilde Casa de De Cyndaquil Mira Ahora Ahora es al Moodkeep Que tiene los ojos brillando Wow No sabría por qué Pero me siento feliz Aunque en realidad Sea un ser humano Me gusta este lugar De algún modo Me llena de alegría Quizás se trate De un instinto De un instinto normal De los Pokémon Será Será esto Lo que sienten Cuando mueven la cola En cualquier caso Menudo alegrón Igual me siento así Porque soy un Moodkeep ¿Qué tal Likker? Te ha impresionado ¿Verdad? Ya me parecía Supuse que este Sería un buen hogar Para ti De hecho No tenía ninguna duda De que te iba a gustar Este es tu buzón Aquí recibirás el correo Que te envíen Otros Pokémon Muchos Pokémon Han tenido accidentes Por culpa de los desastres Naturales Como la grieta En la que se cayó Caterpie Han ocurrido Muchas catástrofes No sabía que catástrofes Era una palabra femenina A lo mejor es un error Pero No sé No No Pokémon no acostumbra A tener fallos De traducción La verdad Han ocurrido Muchas catástrofes Recientemente El catástrofe La catástrofe Es que tampoco es una palabra Que use mucho La verdad La catástrofe Suena mejor la catástrofe La verdad Pues era femenino Quiero hacer algo por ellos No quiero que sufran Quiero hacer del Pokémon Del mundo Un lugar mejor Para los Pokémon Y Bueno Ya como te Ya vi como te Desenvolvías Cuando rescatamos a Caterpie ¿Querrías formar un equipo De rescate conmigo? Podríamos llegar a ser El mejor equipo del mundo Likker ¿Qué dices? Vale Así se habla Desde este momento Tú y yo somos Un equipo de rescate Cuento contigo En cuanto al nombre Del equipo Bueno Aún no sé Cómo nos llamaremos ¿Qué nombre te gustaría Likker? Voy a poner el mismo Que puse En el Megamundo Misterioso Es que para mí Es que para mí Ya son Estos nombres Son especiales A ver No es muy original Que digamos Pero bueno Voy a ponerle El equipo Vocaloid Porque me encanta Canta esa música Aparte Aparte Rin es un Vocaloid Así que Bueno Me gusta Yo creo que si juego A otros juegos De mundo misterioso Siempre pondré lo mismo Porque Neo Me parece muy O sea Para mí Ya se ha quedado Ya se ha quedado ¿Te parece bien Vocaloid? Sí Equipo Vocaloid Es un nombre genial Perfecto Ah Por cierto Tenía esto guardado Para el día En que pudiese formar Mi propio equipo Y Como tengo dos Te voy a dar uno a ti Así vamos a juego Likker se ha puesto El pañuelo Que le ha dado Rin Wow Que estilazo Te queda estupendamente Likker Ahora sí que parecemos Un equipo de verdad El equipo Vocaloid A partir de mañana Lo daremos todo Y mirad a cámara Y así fue como Likker y Rin Comenzaron sus andanzas Como equipo de rescate Y por qué sale el logo ¿Qué ha pasado? Es un tiempo Es un tiempo ¿Qué? Es un tiempo de carga Y sale el logo del juego No, eso no lo entendí muy bien A la mañana siguiente Sigo igual El mismo aspecto Aún soy un Moodkin ¿Por qué? ¿Por qué me transformaría En un Pokémon? No entiendo nada Ahora que lo pienso Ese Pokémon Rin Creo que se llamaba Prometimos formar Un equipo de rescate ¿Dónde andará? Será mejor Que salga A echar un vistazo Bueno No vamos a jugar mucho más Porque veo que Se está alargando Mucho el vídeo ¿Qué? ¿Que ha dormido fuera? Pero que duerma dentro ¿No? ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento Con el entusiasmo Llevo aquí Desde el alba Supongo que al final Me quedé dormida En fin Hoy es el primer día Del equipo A ver si tenemos suerte Ya solo falta Que nos caiga Algún encargo Habrá que tener paciencia Ya sé A lo mejor Tenemos algo En el buzón Rin ha mirado En el buzón Dentro había Un kit de rescate Para principiantes Ya sabía yo Es un kit De rescate Para principiantes Todos los equipos Que acaban de empezar Reciben uno Rin ha abierto El kit de rescate Dentro hay una placa De rescatador También un maletín No sé que es una placa De rescatador La verdad Y además Un ejemplar De la gaceta Pokémon ¡Qué guay! Es un auténtico Tesoro Para rescatadores Ante todo Está la placa De rescatador Que es lo único Que no sé lo que es Que nos identifica Como equipo De rescate Esto es un maletín Se usa para guardar Los objetos Que te vas encontrando Vamos a estrenarlo Guardando lo que nos dio Butterfree Los objetos Nos sacarán De más de un Aprieto Hay que procurar Usarlos Y por último Un ejemplar De la gaceta Pokémon Una guía Imprescindible Para convertirse En un rescatador Avezado Lo dejo en el buzón Por si quieres Echarle un vistazo Más tarde ¿Algo más? ¿Hay alguna carta? ¿No? Rin ha mirado De nuevo en el buzón El buzón está vacío Pues parece Que no tenemos Correo Si hubiera Alguna misión Disponible Habríamos recibido Una carta Nadie nos conoce Porque somos Un equipo nuevo Flap Flap Eso no sé Qué quiere No sé Qué sonido Representa eso ¿Eh? ¿Qué será eso? A lo mejor Los batidos De las alas De peli Pero no sé Clank Ah me puedo mover ya Me puedo mover Yo creo que voy a seguir Voy a seguir Voy a hacer una mazmorra más Creo que hay dos mazmorras En la demo Vamos a poner Las dos mazmorras Lo dejamos Y continuamos En otro vídeo Quizá nos hayan Encargado una misión ¿Qué pone? ¿Qué pone? Liquezle la carta Bip Bip Hemos oído De vuestro equipo De Porcaterpie Por favor Iniciad protocolo De rescate Bip Los magnemites Están en apuros Han sido alcanzados Por una extraña Onda electromagnética En una mina Y sus cuerpos Han quedado adheridos Pero no basta Para formar un magnetón Está incompleto Acceso denegado Bip Por favor Ayúdennos Bip Bip Un amigo de magnemite ¿Qué? ¿Crees que deberíamos Intentarlo? Adelante Así me gusta Vamos allá Vale Hacemos esto Y lo dejo Es que Tendría que haberlo dejado antes El vídeo Se está alargando un poco Pero bueno No creo que nos No creo que Que dure mucho Esta mazmorra La verdad Oh Ya estáis aquí Bip Bip Mis amigos Están en esta mina Ubicación actual Estimada Piso 6 ¿Qué dices? 6 pisos Bip Ayúdadlos Ayúdadlos Por favor Bip Bip O 6 pisos Aún así No creo que duremos O sea No creo que Sea mucho Mina Onda Trueno Vale Pues Seguimos Mientras inclinas No Inclina L El stick Izquierdo Mientras mantienes Pulsado B Para correr Bueno ahí te dice Que también Funciona con los botones Si o sea Si Esto es la velocidad Normal Pero si pulsa la B Y hago así Va rapidísimo De hecho esta mazmorra Está hecha así Precisamente para que lo pruebes Así con Caminos tan largos Si se te vacía la tripa Cómete una manzana O algún objeto O algún otro objeto Del estilo Para llenarla de nuevo Si llega a cero Perderás PS O puntos de salud Cada vez que realices Una acción Una acción Puede ser Atacar O incluso Moverse Pulsa el B Para abrir el maletín Sin necesidad De pasar Por el menú Es decir Arriba A la derecha Del todo Si veis Hay un círculo Que pone 95 Voy a dar un paseo Un paso Quiero decir No Bueno Va más lento De lo que creía Eso a medida que avancemos Va bajando El número Y cuando llega a cero Pues cada vez Que andamos Que atacamos O lo que sea Pues nos baja la vida Y aquí Bueno Pues la manzana Sirve Para llenar la tripa Y ya está Pero por ejemplo Las vallas Creo Que también Sirve para llenar La tripa O no No lo sé No lo sé Tanto Tanto No sé Vamos a hacer ataques Aleatorios El que toque Ya está Vale va Continuamos Una bayaranja aquí Es que Es complicado Con el stick La verdad Vale Ahora vamos a hacer Pistola de agua Para atacar a distancia Aunque Podría haber usado Bofetón lodo Bomba fango Que es muy efectivo No Eh Porque No ha llegado Pero da igual A ver Voy a ponerlo aquí Bofetón lodo Es delante Pistola de agua Es Dos No entonces Entonces La flecha esa para arriba Que he dicho antes Que atacaba A más de una casilla No No es eso Tiene que ser otra cosa Y bomba fango Tampoco O sea La pistola de agua Es el único movimiento Que ataca A más De un Cuadro No lo sabía ¿Quieres seguir avanzando? Sí Es importante Vigilar bien los pasos Para que no se vacíe Mucho la tripa Porque si no Se puede pasar Canutas Si te topas con más de un enemigo a la vez Mantén la calma Y retírate a un pasillo De esta manera Podrás enfrentarte a ellos Uno a uno En plan Ahora hemos despertado a los dos Pues nos vamos para atrás Y También hace una acción por turno Pero que pasa Si nosotros lo empujamos Como lo estamos empujando nosotros Rin no gasta su Bueno, nuestro compañero No gasta su acción Entonces puede Atacar A distancia Eso es útil Saberlo Es que no sé Que es más fuerte Si bomba lodo O sea Si bofetón lodo O bomba fango La verdad No tengo ni idea Vale, ya está Seguimos por aquí Hay tres objetos seguidos Vale Esto es lo que quería Porque es útil Mantén pulsado R e inclina Este Los sticks O los botones Para moverte en diagonal Esto es útil Para moverse en diagonal Son muchos Son muchos controles de golpe Voy a atacar a distancia Y a veces A veces me tengo que parar A pensar Que tengo que hacer Porque Son muchas cosas Pero veis Aquí no se puede girar Aquí no podemos movernos A ningún sitio Así que Vamos por aquí Para seleccionar Movimiento en concreto Sí, eso lo hemos visto antes Y ya está Siguiente piso Es que ahora aún Seguimos en el tutorial Aún en realidad Vale En caso de debilitarte Y no poder continuar La aventura Perderás todo el dinero Y los objetos Que lleves encima Eso es peligroso Y estas baldosas Ahora me dirán Lo que es Supongo Pisar una baldosa Mágica En un territorio Anula cualquier cambio Que se hubiera producido En los parámetros Del pokémon Tanto aumentos Como reducciones Es decir Que si nos han hecho Gruñido Y nos ha bajado el ataque Pues se restablece Pero si hemos hecho Danza espada Y hemos subido El El ataque Ahí han pegado a Rin Ay que susto Pensaba que se había Debilitado a Rin Ay Es que hay otro Rattata No sé ni lo que Estaba explicando Ya Voy a tener que Socorrer a Rin Al final Si que si Vale Ya me acuerdo Que si hemos hecho Danza espada Por ejemplo Pues también Nos quita El aumento De ataque Esto es como El ataque Este de incursiones De pokémon Espada y escudo Hace lo mismo Que anula Las estadísticas De los pokémon Tanto de subida Como de bajada Ah no hay nada más Pues Hombre no Ya que estoy delante De este Voy a atacarle A ver Un momento Era Si te topas Con enemigo Cuando está activada Desplazamiento automático Este se desactivará Vale vale Es que me he equivocado Es que son muchas cosas Vale Esto lo usamos Para mirar Hacia Rattata Entonces elegimos Movimiento Y hacemos por ejemplo Bomba Funko Porque le tiene que dar Que le tiene que dar poca vida Bueno le hemos quitado Mucho No así Y ahora 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 por ejemplo Vamos Aquí donde pone Suelo Escaleras Usar Porque Si estamos encima Para usarlo Tendríamos que Salir de las escaleras Y volver a entrar Y para Y Claro Ahora al principio Del juego No afecta mucho Pero más adelante Para poder optimizar Bien el estómago O El cansancio Lo que sea eso Creo que es Sí Creo que es como El estómago Pues Podemos ir al menú Al suelo Y poder usar las escaleras Desde aquí Y así Y así No hace falta Hacer pasos a lo tonto Puedes cambiar de líder Es decir El pokemon Que controlas Pulsando el botón La cruceta Que botón es Ah vale El más El más No la cruceta Lo que te permitirá Controlar A cualquier miembro Del equipo Pulsa Menos Para acceder A la sección Como jugar Donde encontrarás Todo tipo de información Útil Para tu aventura O sea que parece Que ya no nos van a explicar Nada más Vale pulsamos Mira pulsamos El más Y va cambiando Por si quieres escoger Uno u otro Esto es útil Porque como veis El estómago de Rin Está completo Así que Solo se gasta El del pokemon Que tu manejas Entonces por ejemplo Ahora que Likker Tiene 63 Pues usamos a Rin Para que Descanse Likker Que no se regenera El estómago No se regenera Pero Si queremos Estar más tiempo Sin tener que Curarnos O comer manzanas Pues va bien Va bien Voy a hacer Está usando asco Hasta el rato La Rin Mira mira Es que imagen No la he usado Ni una vez Perfecto Perfecto Vamos Vale aquí están Las escaleras Entonces cogemos Esto de aquí Y vamos Hacia arriba Cogemos el poke Estos son baldosas Que no me interesan Vale Ahora Miramos hacia el Y le hacemos Vamos a hacerle ascuas Que es lo más fuerte Que tengo Que dices Tampoco la he quitado Como si Ah Hemos subido de nivel Hemos subido de nivel Estadísticas Por las mismas Que hay en el juego Normal de pokemon Que son PS Ataque Defensa Ataque especial Defensa especial Y velocidad Estupendo He subido de nivel Ah He subido de nivel La Rin Pero Pero el Liker no Pero esto que es Quiere aprender Pantalla de humo Pero para aprender Un nuevo movimiento Debe olvidar Uno antiguo Si Como el pokemon Normal También tiene Cuatro movimientos Como en el juego De pokemon Normal Y No me interesa Pantalla de humo Sinceramente No me interesa Así que no Prefieres no aprender Pantalla de humo Si Y además los pokemon Es bastante fiel También El hecho de Que movimientos Aprende Según Que niveles Que eso es una cosa Que yo al menos Agradezco mucho A la doble patada Que es Muy efectivo Y Si le damos A rápido Pues ya vamos Directamente a las escaleras Hay Hay un pochi En ahí Espérate Vale Pero Como hago Para girar Al pokemon Sin moverme Creo que había Una manera Pero Creo que había Una manera Pero no No se cual Vale Aquí hacemos Doble patada Likera Subido de nivel A ver si aprende algo Así me gusta Subiendo de nivel No aprende nada El mudkip Pues nada Vamos directamente A la escalera Si Vamos a seguir avanzando Mina Onda Trueno Vamos a pulsar No Aquí hay un enemigo Aquí cerca Así que vamos a atacarlo Ahí Doble patada Ah Pistola agua Ya La ha debilitado Y vamos a ir Hacia abajo Que es donde Veo que hay Más objetos Gruñido Ves Ahora Una de esas Baldosas Sería útil Gruñido Baja Los ataques Físicos Así que Ascuas Que es especial No deberían afectar Perfecto Tenemos un Minum Delante Es que no me fío Mucho de ir rápido Por esto mismo Es que Ah Bueno Igual Pero no No nos ha atacado Que es lo importante Voy a hacer Eh Imagen Y ya está Y aquí A cogerlo todo La baldosa Mira Usado solo la baldosa Para quitar Se los efectos De gruñido Asignar un objeto Arrojadizo Como una piedra O un clavo Te permitirá lanzarlo Pulsando ZL y ZR De forma simultánea Para asignar un objeto Primero pulsa ahí Para abrir el maletín A continuación Bla 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 Si lo que he dicho antes Que he visto ahí Que puedes asignar un objeto Así que Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Vale Aquí está la escalera Pero A mi en este tipo De juegos Siempre me gusta Explorarlo todo Antes de ir Al siguiente piso Así que Eh Ya está todo Visto Quiero debilitar Esos dos pokémon Gruñido ¿Cuánto alcance Tiene gruñido? Pistola de agua Eso está bien Eh Voy a hacerle Imagen En ocasiones El pokémon Sufre bastante daño Al realizar una acción Su efecto Desaparece Al cambiar de piso O al ingerir alimentos Tales como Una Vaya meloc Bueno Bueno Esto es el estado Envenenado Eso es porque Eh También Este pokémon Es bastante fiel En plan Habilidades pokémon Y Nidoran Creo que tiene Punto Tox No Punto Tóxico No Eh Bueno Es una habilidad Que ahora mismo No me acuerdo Como se llama Que puede Envenenarte Si la atacas Con un ataque físico Como imagen En este caso Y por eso Me ha envenenado Tanto los pokémon De tipo veneno Como los de tipo acero Son inmunes A este estado Pero eso es importante Su efecto Desaparece Al cambiar de piso Así que Vamos a debilitar Esto rápido Asco ¿Qué ha pasado? Vale Tus movimientos Progresarán A medida que los uses Dicho avance Se indica Mediante estos símbolos Al llenarse la barra Totalmente Aumentará la potencia La precisión Y los PP PP Significa Puntos de poder Eso es lo mismo Que en el pokémon En el pokémon normal Bueno Esto de la potencia La precisión Y los PP Es que aumentan Cuando más uses el movimiento No Eso no El progreso Del movimiento Es un valor compartido Entre todos los miembros Del equipo Cuantos más lo usen Más rápido sea su avance Es decir Si Moodkeep Y Rin Tienen placaje Y lo van usando Entre ellos Pues Sigue Sube Con los dos Todos al mismo tiempo Y PP Al igual que Con el pokémon normal Es el número de veces Que puede usar ese movimiento Por ejemplo Con Ascuas Pone PP 4 de 15 Eso significa Que me quedan 4 usos Y 15 es lo máximo Y me quedan solo 4 usos Cuando use 4 veces Pues ya no puede usar más Madre mía Lo que le ha quitado el veneno 40 le ha quitado el veneno Pues ya no puede usar más Ascuas Hasta que cure al pokémon Quiere seguir avanzando Sí En principio Tiene que quitarse el veneno O es el final ya A mi es el final Es el final Si no pueden hacer No pueden ser magnetón Porque solo son 2 Y para ser un magnetón Tienen que ser 3 Es la fusión de 3 magnemites Oh Aquí están Saquémoslos de aquí Rin ha completado con maestría La misión del territorio Mina onda trueno Claro Pone Rin Porque hemos terminado El último piso Siendo Rin Si no hubiese puesto Likers Creo Estoy seguro 100% Pero creo que es por eso Cuerpos separados Satisfactoriamente Bip Viva Bip Bip Hurra Bip Bip Hurra Otra vez Deberíais darle las gracias ¿No os parece? Bip Sin duda Iniciando el protocolo De agradecimiento Bip Muchas gracias Has obtenido Una manzanota Has obtenido Una bayaranja Has obtenido 650 Poké Hoy nos ha salido Nos ha salido Todo a pedir De boca Debo confesar Que como era nuestra Primera misión Me podían Los nervios No puedo mover Ni un dedo Me voy a casa A ver si duermo un poco Mañana nos vemos De nuevo ¿No? Hasta luego He de decir Que cada misión Que hagas O cada mazmorra Que hagas Es un día Completo En el mundo De Pokémon Mundo Misterioso ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Quizá Estoy soñando ¿Qué? Aquí hay alguien ¿Quién será? ¿Alguien que conozco? Vaya No consigo acordarme Estaba soñando Creo que he tenido Un sueño No logro recordar De qué iba exactamente En fin A otro día A por otro día De rescates Me pregunto Si tendré correo Miraré en el buzón A ver Si debemos correo Likers Mira en el buzón Pero no hay correo No hay correo Para su equipo De rescate Buenos días Likers Hoy sí que has madrugado Ah ¿Ya has mirado En el buzón? ¿Alguna noticia? ¿Alguna misión? ¿Eh? ¿No? Bueno Supongo que era de esperar Al fin y al cabo Acabamos de empezar En esto Pues nada Habrá que ir A la plaza Pokémon Yo creo que Encontraremos Algún encargo Anunciado En mensajeros Pelliper La plaza Pokémon Está por ahí Vamos No brolo Vayas Que no quería ir aún Esta es la plaza Pokémon Que la examinaremos Bien en el próximo vídeo Porque Esto ya está siendo Demasiado largo Esta es la tienda De Kecleon Y los almacenes Y los almacenes Kecleon Aquí puedes comprar Y vender objetos Mira que felices Los Kecleon Hay muchas cosas similares En muchos mundos misterios Este es el banco Fortuna Aquí Ahí puedes ingresar Tus ahorros Mira encima Es un persian El de los ahorros Ese establecimiento Es enlaces Gulpin Gulpin Puede enlazar Tus movimientos ¿Que que es eso? Enlazar movimientos Te permite usar Varios movimientos A la vez Si quieres saber más Será mejor que le preguntes A Gulpin Esta es la consigna La Kangaskhan Si guardas aquí Tus objetos Nunca los perderás Deberías dejar aquí Tus objetos valiosos Antes de partir De aventura Eso es porque Lo que ha dicho antes El juego De que Si pierdes En una mazmorra Pierdes todos Objetos que lleves Encima Por eso es importante Dejar algunos objetos Importantes Con Kangaskhan Por último Bajando por este camino Se halla El Dojo Makuita Mira, mira Qué enfadado está En el Dojo Puedes aprender Y perfeccionar Tácticas Para aplicar En los territorios Hay establecimientos De todo tipo ¿No te parece? Ah, también está Mensajeros Peliper Se va por ese camino Creo que allí Podremos ver Si hay alguna misión De rescate disponible ¿Qué te parece Si vamos entonces A Mensajeros Peliper Antes que nada? Antes de nada Habla con tu compañera Cuando no sepas Dónde ir Te puede proporcionar Información muy valiosa A ver No, lo vamos a dejar aquí Porque esto Se está haciendo muy largo Ya Más o menos Ya habéis visto De qué va Pokémon Mundo Misterioso He de decir Que la historia Está chula La historia De los De los que he jugado yo Sé que hay Pokémon Mundo Misterioso Muy criticados Por ser O muy parecidos O De calidad Dudosa No los he jugado Todos Yo he jugado A muy pocos Y no sé Si podré tener Este juego Algún día Para subirlo Al canal Aún así Aunque lo tuviese No sé Si lo subiría Estoy subiendo Estos Estoy subiendo Esta demo En parte En parte Porque la quería probar También hacía mucho Que no probaba una demo En el canal Y Bueno De vez en cuando Pues subir una demo No está mal Y Por si alguien No sabe De qué va este juego Pues más o menos En este primer vídeo Más o menos Se puede hacer una idea De lo que es En el siguiente vídeo Ya No sé cómo Continúa la demo Así que no tengo ni idea De lo que pasa En la siguiente En la siguiente parte Pero Supongo que Se profund Se Se Vamos a Profundizar Se Profundiza Vale Vale Ahora Me he trabado Me he trabado Supongo que Profundiza más En el juego Más adelante No mucho Porque es una demo Tendrá un límite De 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 Profundo Pero Pero bueno Yo sinceramente Si os gusta Lo que veis Os recomiendo mucho Este tipo de videojuegos Porque son Muy divertidos Sé que Hay uno de 3DS El de portales al infinito Que es muy criticado Ese no No sé Porque Porque está tan criticado La verdad Hay mucha gente Que dice que es malillo Y la verdad No sé por qué Pero bueno En general Los que yo he jugado Y el estilo de juego Que es único Que yo sepa No hay ningún juego parecido O si lo hay No es muy conocido El estilo de juego Este es bastante divertido Y mola mucho Yo os recomiendo Bastante este juego Y no quería continuar Aquí que vemos Carta secreta No disponible No disponible en la versión No disponible en la versión De prueba Puedes probar esta función En la versión completa Creo que estos son cartas De otras personas O sea Cartas que te envían Por ejemplo Es que no lo sé muy bien Pero en el Megamundo misterioso De 3DS Si tú perdías En una mazmorra Tú podías enviar Una carta A todos Los que tenías En la lista de amigos Y esa gente Podía recibir Esa carta E ir a rescatar A tu Pokémon En plan Es algo de Cooperativo Así online Que está Es bastante A mi me gusta A mi me gusta bastante Esto es para renombrar Los personajes Y esto es para borrar Los datos de la partida Pero bueno Continuaremos en el próximo vídeo Y ver ilustración Pues es para ver El fondo Que es muy bonito La verdad es que El estilo artístico De este videojuego Está bastante chulo Pero lo vamos a dejar aquí Seguiremos la demo Supongo que habrá Dos vídeos De la demo No creo que haya más Y no voy a enrollar más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós